Échale aceite ahí. Aquí, mira. Bueno, queremos subir el carro este. Acá. Mira. Ahí está. A ver, súbelo. Queremos subir el carrito acá, pero pues a ver si podemos, gente. Dale despacio, ¿eh? ¿Por qué? Ay, si se cae ahí para acá lo va a estar, cabrón, ¿eh? Allá están. A ver, dale, 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 pues. Vamos queriendo, a ver si cabe el güey. Ya está concentrado, ya. Sí, ay. Pero a ver si a ese lo podemos subir ahí. Es que necesitamos cortar el fierro. Ese. ¿Qué más graciasita? Sí, pego. Dale, por si no cabe, pues te regresas para atrás con la eje esa. Dale. Vete, vete. Güey, güey. Y pegó allí el h. Y es que pegó allí. A ver, dale, síguele dando ya. Ya está, ya. Íngazo. Sí, sí, sí cabe el güey. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Güey, 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 güey. Berling. Oh, ahí está, mirá. Sí. Oh, pero mira. Y la llanta, mijo. ¿Qué? Ahí sí no se ponchó. Así no lo podemos llevar, ¿no? ¿Sí, no? Vamos a que amarrarlo bien, ok. Amárralo muy bien. Aquí quita los hinchos. Ah, ya sé que le voy a mandar a este hérmico. ¿Pero sí cierra la puerta? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí quedó mi raza, miren como subimos el carro. Sí, sí. Sí. Gracias.